Flaky Guapo, qué gusto saludarte. ¿Cómo amaneció ese cuerpazo? Bien, muy bien. ¿Te ves? Pero, pero... modelo... ay, no sé. Guau. Mira que ya no me quedan los trajes, ¿eh? No, ya no nos... es que ¿cuántos llevas? ¿15 kilos abajo? Más o menos, entonces, este, ahora tengo que ir... Pero ya no es el animal ese que traes adentro, ¿eh? Ya, no... Bueno, no es el animal ese que luego sacas de dentro, sino... ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Mejor le damos la bienvenida. No, sí, ya no. ¡Ay, Julio, Julio! Julio, Julio, Julio. Julio Blasina, ¿cómo estás? Coordinador de producción de espacios públicos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio, Fernando. Al contrario, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves aquí nuestra relación, mi querido Julio? Pues excelente, es un ambiente absolutamente relajado, que además presta una introducción a la entrevista muy, muy... Muy, muy, este, ad hoc y relajado. Yo, sí, encantado. Para empezar la mañana está muy bien reírse, por supuesto. ¡Ay, qué maravilla! Bandas emergentes de rock. Mira, ya que estabas hablando ahorita de cuánto te costó a ti hoy estar ante estos micrófonos, hay muchos grupos que debieran de saber que para poder llegar a estar en el headliner del Vive Latino, pues lo que tienes que comenzar a hacer es desde abajo y que haya quienes crean en ti y que te presten un escenario y te presten un buen montaje y te presten las características para que puedas tú desplegar tu talento. Y me imagino que de eso trata esta convocatoria que está haciendo el gobierno en la Ciudad de México. Así es, justamente ese es el objetivo. Es decir, dar una plataforma de difusión, de infraestructura técnica, de profesionalización y no abandonarlos con el resultado de la convocatoria, sino seguir haciendo un trabajo, digamos, de apoyo para todos aquellos talentos que no tienen la posibilidad, ¿no?, de poder estar en el candelero, de poder iniciar una carrera, de poder tener la posibilidad de armar un roster, de poder tener la posibilidad de grabar, en fin, de estos instrumentos que introducen una carrera. Nosotros lanzamos esta convocatoria de bandas emergentes de rock que el 7 de julio cierra, y cierra debido a la demanda que hemos tenido de los jóvenes, cierra el 9 de septiembre. Y, bueno, es una invitación abierta a todos aquellos jóvenes de 14 a 29 años, que es la edad legal juvenil, digamos, de la Ciudad de México, que quieren inscribirse y quieren tener una posibilidad de un espacio de difusión para profesionalizar o hacer en serio su intención musical de integrar un grupo de rock, pues esta es una de las plataformas. Ahora, Julio, ¿qué pasa si por ahí anda un baterista suelto? ¿No? O por ahí anda un... ¿Un guitarrista o un vocalista? Sí, un bajista, un vocalista suelto, que no tiene banda, pero ¿qué le sabe? ¿Qué, que organice una banda a fuerza? Pues mira... Digo, ¿se entiende? Generalmente las convocatorias son un poco, digamos, tienen ciertos criterios que pueden ser a veces excluyentes. No podemos abarcar, digamos, en la estructura de la convocatoria como todos los casos, pero si tiene una batería, pues que busque a un bajista. Que busque un cantante, esa es la otra. O que se acerque a la Escuela de Roca a la Palabra, que está en la Secretaría de Cultura, justamente al lado de la Secretaría de Cultura, del edificio que está frente al parque de la bombilla. Y la Escuela de Roca a la Palabra, dirigida por el maestro Guillermo Briceño, es una fuente de nuevas, de jóvenes músicos, de jóvenes músicos de rock, de ensambles que ya están funcionando y que ya están tocando. Y que ahí pudiera encontrar, por supuesto, los otros complementos de formación musical para el grupo. ¿Quién va a ser la curaduría? ¿Quién va a seleccionar a las bandas que lleguen a la parte final? Mira, tenemos líderes de grupos de rock muy conocidos. Muchos de ellos estarán presentando ahora en Semana de las Juventudes. Algunas se han presentado en Vive Latino. No hemos querido también, por petición de los jueces, dar los nombres porque causa un poco de... Pero son, digamos, líderes de bandas de rock conocidos por todos. O sea, es gente que sabe de música. Por supuesto, y esa fue la intención. Es gente que sabe de música, pero es gente que sabe de rock y es gente que sabe del movimiento y de lo que pasa con el rock en México. Pero no solo eso, no solo son músicos. ¿Cómo ves el rock hoy en día en la Ciudad de México? Yo creo que el rock tiene... me parece que sigue en flores. Es decir, me parece que hay mucho talento. Me parece que cuando un grupo de rock logra pasar esa barrera que le ha costado muchísimos años y estar en foros como Vive Latino o estar en ese tipo de cosas, me parece que hay propuestas interesantísimas que sigue creciendo el rock en México. Pero me parece que también hay un escenario un poco subterráneo de muchísimos músicos que no encuentran esa posibilidad. circunstancias, suerte, apoyo, como para poder introducirse en ese camino. Creo que el rock en México está produciendo dentro de los diferentes géneros del rock excelentes propuestas. Y me parece que tiene un buen momento. Tiene una condición importante de lo que está viviendo el joven, de demanda social. En fin, me parece que creo que el rock en México... De crear discurso. Por supuesto, de crear discurso. De crear discurso dependiendo de la propia experiencia del joven que ha vivido y que ha surgido de algún barrio marginal. Y cómo ve el mundo en las diferentes clases socioeconómicas que existen en esta ciudad. Que creo yo que no son tres, que son muchísimas. Pero no, es un mosaico, es impresionante lo que ves. Perdón la interrupción, pero recordé el libro de María Fernanda, que nos conocimos en circunstancias un poco abruptas. Pero, ¿qué trabajo hizo bandas en Guadalajara? Hizo dos, uno de Ciudad de México y otro de Guadalajara. Y otro de Ciudad de México. ¿Cómo es posible? ¿Dónde encontrabas a estos chavos? Pues donde fuera, Fer. Donde fuera. Y viene una parte importante, porque ahora decías la marginalidad. No, a mí me queda muy claro que el rock puede salir del lumpe, no puede salir de la clase más alta. Y que hay un hilo conductor dentro de ellos. Y que puede ser, además hablando de géneros, no solo es el rock que uno puede conocer, que es batería, bajo, guitarra y vocalista. Sino que se ha dimensionado hacia otro tipo de cosas, se ha diversificado, se ha multiplicado. Y que hoy en día lo que une a todos estos distintos géneros y a todas estas distintas clases sociales de las que tú hablas, Julio, es un hilo conductor de rompimiento. De ir más allá de lo que hoy es el status quo para irlo cambiando. Y que de hecho, si vemos cómo eran los 60, los 70, los 80, los 90 y la primera década del siglo XXI, sí se ve ese cambio en donde el rock tuvo una importancia psicodemográfica y psicosocial. No, por supuesto. El rock ha sido una voz fundamental, fundamental en contar qué es lo que estaba pasando en nuestro país en términos sociales, en términos económicos, en términos de integración o desintegración de la sociedad. Es decir, cómo ve la sociedad o cómo ve el mundo un joven músico, no digamos de rock, un joven músico que vive en la Roma, en una zona marginal, en una zona, digamos... Sí, que puede vivir en la Colonia Piloto, o vive en la Colonia del Valle, o vive en la Portales, o vive en Tepito, o en la Guerrero, o vive en el Pedregal de San Ángel, o vive en la Pensil. Exacto, porque una cosa que tú señalas y es muy importante, siempre se relaciona el rock y el surgimiento del rock, quizá en su mayor proporción pueda ser así, con la cuestión de marginalidad social. Y creo que el rock es un hilo conductor, y la música siempre ha sido un hilo conductor, para decir muchas cosas, y para contar, y para ver al mundo de una perspectiva diferente. El mundo visto por un músico es diferente al mundo visto por un profesional de los medios, o por un productor, o por un... en fin, me parece que... Sí, la óptica de tu entorno, ¿no? Sí, es una óptica como muy, 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 este, digamos, muy particular, que describe tu propio mundo desde su óptica, ¿no? Vamos tranquilos, aquí en mi programa, ¿qué, qué, qué, qué? Y entonces, con Julio, y luego vamos con... Espérate, ¿qué tienes? Oh, ¿debes? Oh, oh. Pásen por mi mente muchas cosas que no voy a decir en estos micrófonos. ¿Cómo pensamos más rápido de lo que hablamos? Y nada más acabamos diciendo... Oh, no, y no, como uno tiene que, este, guardar con postura. No, no tenemos que guardar con postura, porque donde nos arranquemos como hilo de media, con ese tete de ayer, no, bueno. No, 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 no. Ay, muere. Julio querido. Julio Blasina. Bandas emergentes de rock en la Ciudad de México, por ahí los demás estados de la República, pues con la pena se aguantan, pero ojalá copien esta idea, porque está buenísima. No, y además es un primer esfuerzo que, digamos, es un granito de arena. Me parece que este esfuerzo debe continuar, seguiremos con la convocatoria, hay otros programas que el propio INJUBE tiene. De hecho, quiero comentar que esta convocatoria es un trabajo conjunto entre INJUBE, el Instituto de la Juventud y el programa PREPA, sí. Oye, una pregunta, ¿cuántas bandas esperan que llegue la convocatoria? Híjole, pues no, pregunta, pregunta difícil. ¿Mil? No, yo sería, sería un número como... Altísimo. Altísimo. Sí. Yo, 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 yo creo que... ¿400, 300? Yo creo que sí, híjole, pues... No, yo creo que es más de mil. A ver, si a mí con 202 en Guadalajara me llegan entre 800 y 900 bandas, sí. En Ciudad de México tiene que ser un poco más. Pues esperemos, sí, estamos... Ay, ojalá. Ojalá, esperemos que ese número... Bueno, ¿qué tienen que hacer, Julio? ¿Dónde se tienen que comunicar? ¿Qué tienen que hacer? Chavos, miren, sí les digo una cosa, podrá haber mucha queja en lo que digan y gusten y habrá muchas cosas por resolver, pero sí sé que Miguel Ángel Mancera le trabaja muy duro a los jóvenes y le trabaja muy duro a las mujeres. Muy duro. Bueno, a los ancianos. Bueno, tendríamos que irnos de largo en una serie de buenas noticias que existen en el gobierno de la Ciudad de México. Esta es una, ¿eh? Chavos, ¿tienen una banda de rock? Aquí están los datos, aquí está Julio, vayan. Si sí los van a apoyar. Ahí hay una oportunidad, ahí hay una posibilidad. Atórenle, pues. ¿Qué otra cosa esperan? Así es. Les voy a dar los datos. La página donde pueden consultar la convocatoria es la página de la Secretaría de Cultura, que es www.cdmx.gob.mx Hay un correo, digamos, oficial de la convocatoria, que es convocatoriaemergente.cdmx.gmail.com o al teléfono 1719-3000-1104. Perdón, ahí recibirán toda la información.